¡Buen día estudiantes de tango! Les saludan Pablo y Ludmila y bienvenidos a nuestro nuevo curso Los Secretos de la Marca. Leading and Following Secrets. No es adelante y tampoco es lateral. Es diagonal hacia adelante. Esto permite además acumular mayor tensión espiral para hacer el siguiente paso atrás de forma más cómoda. Porque ya no voy exactamente en la línea. Este es el primero de los tres. Rotación de torso. Luego pivot y al final la pierna libre. Por lo tanto cuando viene un pivot entrando hacia el centro de nuestros cuerpos es bien recibido. T-8-1. Aquí pasa exactamente lo mismo. Después de bailar esta forma miles de veces hemos entrenado al cuerpo y a la mente para entender que el cambio de peso después de un paso lateral hacia ese lado es algo natural. Borren esto lo antes posible de su mente. Y si hay algún profesor de tango mirando este video en este momento deja de enseñar esto. Si giro a la derecha entonces mantengo mi torso. Queremos que sepan que detrás de toda esta información hay años de estudio y miles de horas de práctica. Por lo que los cambios no aparecerán de la noche a la mañana. Sean conscientes de que tomará tiempo. Sean pacientes, constantes, practiquen y miren las lecciones de este curso cuantas veces sea necesario. Recuerden además que la práctica hace al maestro y de que todo es difícil antes de ser fácil. El dolor secará mi rosal y en la cruz de mi rancho el sol salvo ya morirá por tu amor. ¡Suscríbete al canal!